Mi nombre es Marco Trujillo, yo soy la voz de los que no tienen voz y yo estoy en contra del abuso físico. Hola, mi nombre es Mari Carmen Barbosa, la voz de tu radio, y yo estoy en contra del abuso sexual. Hola, mi nombre es Simón Cipriano, el caballero de la mega, y estoy en contra del abuso emocional. Estoy en contra de la violencia doméstica. Estoy en contra de la violencia doméstica. Estoy en contra de la violencia doméstica. Gracias por ver el video.